La Unidad Nacional de Víctimas reconoció a la Alcaldía de Medellín con la mejor calificación en materia de atención a víctimas. La certificación que recibe la ciudad por séptimo año consecutivo fue entregada en medio de la sesión del Comité Territorial de Justicia Transicional. Para otorgar esta certificación de la Unidad para las Víctimas, evaluó la gestión, acciones y resultados de la Alcaldía de Medellín para contribuir al goce efectivo de los derechos de quienes han sido afectados por la violencia. En 2018, la Alcaldía invirtió un total de 266.295 millones de pesos en los diferentes programas de prevención, protección, asistencia, atención y garantías de no repetición.